Gracias señora Presidente, voté por la afirmativa porque aquí en el fondo lo que se trata es de solidaridad con el pueblo cubano, el verdadero débil, el verdadero rehén de toda esta situación, un pueblo hermano, un pueblo querido por todos los uruguayos, solidaridad con el pueblo cubano. Aquí lo que está en tela de juicio es el primero de los derechos que tiene que tener un ser humano que es el derecho a la libertad y esta declaración exhorta a respetar la libertad de un pueblo hermano. Yo creo que no es de recibo poner en la balanza lo económico, el bloqueo, el embargo, poner los adelantos de la medicina, todo eso tendrá su efecto, será real, pero nada de eso compensa la falta de libertad de un pueblo. Y el que diga acá que el pueblo cubano es un pueblo libre está mintiendo descaradamente. Si fuera un pueblo libre no estaría huyendo permanentemente, como lo hemos visto durante décadas, no ahora, durante décadas salir de Cuba. Entonces, que se deje de mentirle a la gente. Por eso votamos afirmativo, creemos que la declaración es adecuada, es moderada y está de acuerdo a lo que es la tradición de este Senado de la República. Muchas gracias, señora Presidenta.